Mi dólar, compadre. Tú agarras la canela y yo agarras la moneda. Fíjate bien, ¿eh? Porque hoy no es lo mismo que antes. Ahora hay que echar voz. Y Agustín bajaba, bajaba caballo y lo traicionaron por calles de bravo. Y Agustín bajaba, bajaba caballo y lo traicionaron por calles de bravo. ¡Ah, qué lindo, Pelaura Agustín! Dos nombres y un corazón muy amplio. Cabían muchas. Murió por enamorado. Donde lo mataron fue en una cantina. Donde lo velaron fue en casa de Joaquina. Donde lo mataron fue en una cantina. Donde lo velaron fue en casa de Joaquina. Muy acomedida la mujer, lo vio tirado en un charco de sangre y dijo, pospecharé una concha arriba, criatura. No te vaya a dar un aire. Siempre hay una mujer compadecida. ¿Y cómo era paseador? Sí, murió en la paseada. Que allí matamoros, por donde él paseaba. Mataron a Jaime. Causa en la tomada. Que allí matamoros, por donde él paseaba. Mataron a Jaime. Causa en la tomada. ¡Ah, qué pelado tan borracho! Le decían el corcho. Agarraba la botea. Y salsa y se quedaba pegado. ¿Le decimos adiós? Le decimos... Palomita Blanca, piquito dorao. Murió Agustín Jaime. Por enamorao. Palomita Blanca, piquito dorao. Murió Agustín Jaime. Por enamorado. Pues se murió, se murió. Murió todito. ¿Y ahora qué hacemos? Pues que lo entierren.